¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, empate! ¡Descansa! ¡No, no! Este, mejor Camarógrafo Dagoberto Hernández Jennifer Hernández Ella, Jennifer, es la más madurita de 4 vision, va a 30 años ¡Claro que sí! Sí Pero me gusta Me gustan las mujeres mayores ¡Uy, no, no! ¡Mmm! Cerrobol ¡Mmm! ¡No, es que fue Patiño! ¡T! y doblada y esta media energía en el g string la verdad no aguanto creo que este mesero bueno para los que no me conocen esta es una nueva sección del canal ya que he decidido hacer blogs el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco aparte el contenido que siempre suelo subir ya que últimamente han sido solo películas y cosas extrañas o sea como les digo es un canal que se esta volviendo un poco random espero que recibir el apoyo de ustedes que se suscriban al canal pues que me le den bueno y luego de ese imprevisto ya que el perrito no nos dejaba grabar como les decía pues es he decidido poner o hacer un contenido diferente este como el dibujo mi canal y casi va más enfocado realmente cuando inicia el canal no sabía qué hacer pero hoy he decidido agregar blogs donde yo vaya lo voy a filmar y algunos quizás no tengan ni sentido se puede decir que no sean de la gran pero espero recibir este que se suscriban al canal que me apoyen ya que me ayudan muchísimo y hagamos que este canal sea diferente que crezca mucho más este no queda más que decir y pues las secciones de las películas igual van a seguir activas voy a seguir publicando nuevos vídeos vídeos de las películas ustedes me digan para que se las descarguen y pues qué aburrido o sea eso es todo literal me duele ella te había mojado qué le pareció y yo no me quiero mojar mi hermano yo no he venido a bañar qué tal que me cuenta la playa la tambaluzca tengo la pelea que mi hermano se siente bien fuerte el toro el mediodía la hombre todavia esta temprano el varón es que lo grabe despicholado también el varón es que lo grabe despicholado que puta chicos y venga en el容易 a bueno mira ya está y eso pues hay no habrá que verte verte mirar hagamos algo tírate donde donde hay garena y no tengo el pies y te voy a grabar una cámara lenta pero para te avisa donde te vas a tirar pero se va a tirar usted a este joven le grabó una cámara lenta para que se luzca pues le dije yo qué tal el sueño reparador nosotros con si estas reparadoras y aquella no iba a llevar venta a la señora estamos aquí en la playa el flor con mi hermano alejandro el varón oscar disfrutando un rato de el ambiente y la buena creación que dios nos ha dado que hay piedra la mano hay que seguir y peligroso te eriz y con lo de viñón falta todavía que agregar efectos risas la risa troll vamos a hacer uno ahí este es algo chistoso bien que se rafale o se caiga algo se caiga algo que estamos la la el ruido de un perro que viene tu 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 ah jajaja el perrito que es el el perrito si hombre que un buen video es que mire el color un amarillito vamos a dar la coca cola grande mi amor acomodala acomodala los cachetes a mi se me hace que eres marica el hombre sin nalga hey mira hey neta david mira ve por que traes calzoneta amarilla y yo igual porque será que ya me estas aceptando como oiga la niña calipa jajaja hey que onda es donde nada voy a listarme ya voy a pegar ella hablando de esos de esos están hablando de videos sucios aquí ando uno claro vaya démosle pues pasémosla ahí pues no hay mención pagada para estar sacando la coca cola damele vuelta cuando te vayas a la almuerza te va a tener más pu ah ah no 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 porque le vas a quitar eso ah 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 no es mención pagada no es mención pagada que quede claro no nos esta patrocinando la marca ni esta coca cola que se llama coca cola ah 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 la voy a sentar aquí a la par de esta mujercita ah 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 uf un altísimo grado de epicidad Uy, ese dedo Ya se echó a perder ¿Qué le pareció a su foto, joven? Que le tomé Excelente Esta es mi tierra Esta es la playa, esta el mirador Yo soy de aquí Imita la postura Quiero que me entierren En el pueblito donde yo nací Aquí estoy grabando Veinte minutos después I believe I can fly I believe I can touch the sky I believe I can touch the sky You know, en el palacio